hola buenas tardes jugando en Slendid Tuis se puede jugar de día tarde y noche juguemos de noche aquí vamos a coleccionar 10 de los tuis jugando Chigo Nectar invitado especial por Marvel vamos caminando hay una hay un teletubi unas donas vamos vamos que se puede juntar más no se ve nada maba un palo velado seguimos 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 bucha no encuentro nada no encuentro la pimpona 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 donde esta que fue eso que eso que eso jajajaja pié este el autubi corre corre correa tiquitiqui me viene siguiendo la piimposa jajajaja Vamos, vamos, vamos Desapareció la pimpona Vamos a seguir este camino Hay hay otra Vamos, dos de diez Mierda Vamos, 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 vamos Vamos otra vez al mar Vamos a seguir Ay, la pimpona Vamos, corre Aquí encontramos otro tres de diez Vamos, caminando Donas Vamos, tiqui tiqui cuatro de diez Vamos, que se puede Que parece este árbol Tengo una parte de cuatro Mierda Vamos, vamos, aquí hay otro bien Cinco de diez Bien, bien, bien Vamos que se puede Yo sé que se puede lograr ¿Qué es eso? Un collita Un colla pimpona Oh, humo Bien Está cayó Este cuya pimpona Ah, la pimpona Me quiere comer Casi me mee, güey Un scrimer Un scrimer Pimpona Ahí viene la pimpona Vamos Vamos, me quedan Me quedan cuatro Vamos, que se puede lograr Sin que me encuentre la pimpona O O O O O Ahí hay otro Maldición Salud Muerto Vamos Vamos La Pimpona se me perdió ¿Qué es esto? ¿Qué es? Oh, aquí hay otro No sé cómo, mierda, le salí pero salí de ahí No fue por la puerta así Pero me salvé de la Pimpona ¿Está el mismo? ¡Continuare! Uff, estoy respirando ¡Mirando! No 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 ¡Ahem! Me quedan 3, 3, 3, supongo que se puede Se puede lograr esta misión ¡Oh! ¡Chet, chet! Luz apagada, luz encendida Luz apagada, luz encendida Llegamos otra vez aquí ¿Qué falta esto? Luz apagada, luz encendida Luz apagada, luz encendida Luz apagada, luz encendida Tiriririri Tiririri ¡Habla! Casi me pilla la gritona La grid Casi me pide el teletubi Cueva, cueva, ¿dónde estás? Uru, curu, curu Bueno, todo esto era He perdido Se despide Chico Néctar Game over Game over